gente bueno vamos a ver no sé de hacer vídeo redacciones de vídeo de youtube pero el otro día buscando una cosa por mí por viendo youtube un rato no buscando una cosa que me es decir que me quedo en criminología entonces bueno de vez en cuando no son no son los míos en youtube mira otras cosas entonces bueno me encontré con unos vídeos que son dos que los pondré abajo por si acá por si pasa algo de copia y lo que sea porque yo nunca he hecho vídeo redacciones y no quiero jalear con la gente con la gente de que pueda decir oye esta tía está con no pondré los dos vídeos abajo y de quién son el canal y todo y de hecho le he preguntado se lo he dicho en sus canales se lo he puesto abajo para que sepan que lo voy a hacer es un vídeo de la acción de dos cosas que me han hecho gracia me han cabreado y no lo veo justo pero bueno os cuento de qué vamos a ver hay unos cuantos vídeos en youtube hablando de las cárceles en el mundo no unas cárceles son una mierda otras cárceles según qué países pues hay un hay un promedio de que hay unas cárceles son mejores otras son peores otras son la leche pero una de ellas es una isla que hay en noruega que voy a decir el nombre que bastoy que la tengo aquí que voy a contar ahora que esto no puede ser esto es la puta leche un momento que hay alguna cosa y me quedé pues como me ha quedado sin palabras bueno os voy a contar un poco bueno os cuento la prisión esta esta prisión se encuentra mirad os leo un poquillo vamos a ver es una prisión que está cerca de una isla de noruega que es la isla entera en la prisión la prisión entrar la isla entonces los presos están ahí que son que hay 915 y parece ser que cuando ya han cumplido una parte de su condena en una cárcel van a lo que le quedan bueno pues lo más es que cumplen de años en un sitio 5 en un sitio y le quedan 20 20 lo pasan en esa pedazo de isla y ha dicho dicho ni pudiera bueno dice está ubicada en la isla homónima hace 5 kilómetros de orlo cuidado encima es la capital y está vamos sin nada la tener al lado ahora pone dice dice es una prisión de mínima seguridad que ha visto el vídeo varias horas que ocupa la actualidad de la isla los prisioneros pueden moverse con ciertas libertades dentro de la isla es decir pues está allí lo único cosa es que no puede salir de la isla es decir no hay mucha subida pero que se está en la cárcel no puede salir y bueno dice viven en cabaña en grupos de seis y trabajan en talleres aprenden oficio imaginaros y atienden la granja de la isla la prisión tiene una dotación de 70 70 personas cuidado 35 son guardias armados y sólo cuatro permanecen en la isla por la noche cuidado vamos a los de aquí porque los presos no se escapan luego pero bueno que es decente son educados dice el resto de personas se traslada en ferry a su hogar en orlo y de los prisioneros reciben un sueldo por su trabajo con el que pueden comprar alimentos en el supermercado de la isla el objetivo es que los prisioneros se acostumbren a vivir siguiendo las mismas normas que se encuentran como si se encontraran a ser liberados es decir yo estoy allí como que vive en otro sitio de noruega pero que no puede salir de la isla que hay gente que ni viaja ni va a ninguna parte se te da toda la puta vida en un sitio no sale pues exactamente lo mismo ahora pone vale dice la prisión considerada un modelo de reinserción social para empezar lo primero que a mí un crimen es que haya hecho una cosa grave que aquí hay tanto como grave como no grave es decir como criminales que han violado y que han matado de todo y como otro que a lo mejor yo que se puedan delitos menores hay de todo en la isla esa ya la pone ya sé lo ya sabes lo que pienso sobre eso donde tienen que estar la gente que hace esas cosas no hay ninguna isla en ningún sitio comiendo pero en fin dice la prisión considerada un modelo de reinserción social de hecho antes la tasa de reinserción es liberado en bastu y el 16 por ciento mientras que en las prisiones británicas por ejemplo la tasa de 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 incidencia llega al 70 por ciento entonces que encima lo están haciendo más porque pone aquí que en inglaterra que las cárceles son peores la gente está mejor cuando salen desde la cárcel 70 por ciento y allí 15 cada normal están allí a todo confort pues bueno se los vídeos increíble pero bueno vamos a ver esta casa se hizo se hizo en 84 pero 82 remodelación 84 yo he visto en un vídeo que era en el 82 pero bueno no va a ser tampoco es que también tener una peza de isla allí para una puta cárcel con cuatro desgraciados en fin vamos a ver los vídeos y a morir un rato os voy a poner dos primero voy a poner uno de uno con algo y luego de otro muchacho espérate de a ver el primero es de este hombre se llama laptop 01 que le he puesto aquí mira el comentario aquí se lo he puesto para que vea que se lo que como yo nunca he hecho violación no quiero que callas a leo pues bueno mira el vídeo hay que tener mucho me ha quedado copyright vale lo que he dicho antes tiene 115 ocupantes mira el pedazo de isla tiene su bicicleta puede andar por ahí por el campo y demás como si estuviera en tu casa tiene biblioteca mira como hay madre mía mira qué broma imaginaros a la parca ya está esas son sus casas parece ser harán en el campo y cuidan animales tíos anda que tenemos tienen supermercado pueden comprar pueden salir pueden entrar es decir pueden morirse por toda la isla entera pero sin salir de ahí yo no sé si habrá algo que pongo tía y abriendo idiomas si se habrá a ver habrá supermercado y este espérate 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 este tío mira gente este vi otro vídeo por ahí a ver de este que tenía en su casa mira lo que tiene montado vamos un poco más youtube desde desde ahí no gente es que yo no sé qué es lo que han hecho esto qué es lo que han hecho y qué tipo de sé que hay porque ponía en en otro vídeo que vi que vi no sé si en este que también lo puesto que eran delincuentes violentos y no violentos hay de todo hay 115 hay de todo no tiene que estar en ninguna parte tiene que estar todo en un sitio que se yo pero bueno a ver pues mira 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 gente tienen casa cada una entran con sus llaves salen entra de madera cuando el verano se van a la playa también como la isla en una isla tienen playa a todo con fuego está con la bicicleta puede ir con la bicicleta por ahí tienen para estudiar idiomas míralo mira este dice sabemos que somos prisioneros pero aquí nos sentimos como personas tú allá ocupante cumpliendo condena por tráfico de drogas anda es que vamos donde hemos llegado ya a su mercado y para comprar a comprar a su mercado cuidado anda ya y creo que me parece a mí que a ver las casas se las pagan es distante creo que está todo pagado y aparte tienen un sueldo por trabajar en la isla creo por lo de la ni cuidar a los animales por no sé qué vamos a seguir viendo son condena a lo pone aquí mira sus condenas son por crímenes violentos y no violentos a ver vamos es que la habitación no vaya de una cárcel eso parece eso mira esto parece esa habitación empresa las típicas habitaciones de una residencia de estudiantes que en cualquier lado te puede costar 300 pavos que un niño te estudia ahí en cualquier parte de yo sé en granada madrid o barcelona o cualquier parte del mundo esto es una residencia de estudiantes la casa esa con calefacción la calefacción aquí calefacción y hemos llegado ya pero de bicicleta su carta y a la bueno eso de vamos cultivar su propia comida anda ya que harán que van a que van a poner cuatro tomates cuatro lechugas y luego van a su mercado y se compran los guisantes no me jodas anda ya y cuida que animales bueno dice al bueno aquí el dinero que ganan lo pueden gastar dentro de la isla a saber si yo que no vi no hay mucho vídeo de la isla ésta desde la cárcel está investigando no sé si habrá discoteca se habrá paz y habrá no sé lo que hay en esa isla pero vamos como pues seguramente habrá barra para de todo vamos a ver que no sé a lo mejor no hay no sé lo que hay dice muchos que tengan muchos que tengan la comunidad en la que viven hombre a jugar ese si algunos que han matado están violando están viviendo con toda la cara y luego otra otra gente una cárcel que viste yo que son un asco pueblo hay cárceles que son en sudamérica por ejemplo hecha a correr de la curiosidad que hay allí la de europa bueno es decir los países nórdicos están considerados como una de las cárceles más chulas mira esta por ejemplo en inglaterra todo eso los países nórdicos tienen una cárcel que son la puta de usted que también vi otro vídeo de eso vamos a ver con su bici todo vaya esto pues mira este hombre parece que no sé después de estar con drogas esto es de la droga otro tío no sé si no es que no sé si sea el mismo pues mira con su batería que costa dineral micro amplificadores y de todo como si estuviera en su casa pero pasa que no puede salir de la isla lo único pero no olvidan un pequeño detalle vamos a ver a esto que lo que me está diciendo cifras que de la incidencia a nivel nacional mira estados unidos qué significa esto pues parece ser que al ser más duras las cárceles en otro sitio la gente sale con los con las pilas más puestas dirá ostias cuidado y aquí dirá como yo estoy aquí pues que de por culo a todos me quedo aquí viviendo yo creo que por eso será vamos a ir viendo a ver dice crees que en buen crees que pues que buen trato es la razón por la que seré el buen trato es que vamos a ver si ponen la cifra esa que de eeuu en las cárceles son una puta mierda bueno algunas que son bueno en eeuu en sudamérica las cárceles son un asco y dicen que que la inserción es más por ciento en eeuu que aquí pues por eso entonces cuanto peor te tratan y más caña de edad pues mira ahora tengo este que aquí comentar muchachos y que es para uy bueno vamos a ver este canal de pablo gonzáez y este vídeo la de cárcel más lujosa del mundo vale a ver con tu permiso tengo que hacer la cosa esta es la vibración este bueno está esto un vídeo de que explica aquí el hombre este la de cárcel más lujosa del mundo y en la primera está la isla esta y aquí pica un poco esta cárcel fundada en 1982 es que baja un poco el volumen vaya que a lo mejor la música que haya puesto tiene copyright y me joda mi vídeo dice que hay 115 habitantes la isla y que cada uno tiene su su llave la llave de su casa es decir que son como estas mira que se ve más todavía con más que en otro vídeo dice que esas actividades son supervisadas aunque no haya policías mirando y llegan a ser todos amigos me lo han dicho aquí dicen que que no es de tu matar y ya directamente van a la isla no es que si tú haces una parte de la condena es decir son 20 años no pues te tiras cinco años en una cárcel hasta sabes dónde o decir si es ahí por donde sea y luego te mandan a la isla gran parte de la condena luego a lo mejor son a lo mejor si son de 10 pues 5 de 20 te tiras a 5 la isla de 15 en otro lado que no sé exactamente la cifra pero bueno dicen que hay una granja que cuida que cuida a los animales ya se han visto antes que cuida a los animales y las vacas y todo eso lo que hay allí ah que pescan y van dice que se ponen a pescar y también tienen caballos para apuntarse cultivar verduras legumbres y no sé qué ah pero está diciendo es que hay pistas de fútbol de baloncesto y un montón de cosas y de tenis y hasta baño sauna ah me parece que estoy allí hostia míralo baño sauna tiene también mira eso es es que no ve es que vamos parece que está de vacaciones está los días de vacaciones pues bueno no hay mucho más que decir respecto a esto que a mí que a mí mi opinión es que si que no que yo no doy a todas las chumas a vivir en una isla y a todo confort que no que no porque no hostias la mierda no he puesto compartir el escritorio anda ya lo siento gente brady no pasa nada vamos a ver el vídeo otra vez para que lo vea ay bueno lo vemos otra vez no pasa nada madre mía que no me da cuenta a ver espérate a ver a partir de aquí no espérate vale os lo enseño violación sin ver los vídeos toma ya os lo pongo otra vez vale es que no lo he puesto en el vídeo era este seré su normal vale no me da es que estoy ganando ganando con el esplín no me da cuenta no puedo tratar esto de los cojones espérate lo ponemos otra vez para que lo veáis a ver aquí está mira que grande es que vamos tiene 150 ocupantes lo que he dicho antes que eso parece una residencia de estudiantes con sus bicicletas sus llaves y todo tienen sauna y baño y de todo es que uff sube el mercado escucha antes que es que no lo siento lo siento lo siento a ver anda que este menudo elemento no ves a esto que he dicho de de selección de gente ojuuu espérate me voy a poner el otro a ver creo que no me he dado cuenta este 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 no es el siguiente a partir de aquí es una inspección ecológica no se porque bueno ecológica más que están todos allí en el campo va a tener las llaves y estas son habitaciones frutas y legumes cuentan con canchas de fútbol baloncesto y tenis imaginaros baño sauna parece que están de vacaciones es que mira que chulo tío y realmente hermoso la calidad de vida que se vive en estas prisiones está directamente relacionada con el desarrollo económico de los países que las albergan cárceles diseñadas para hay dinero pero serían completamente absurdas y lógicas si la de la américa latina los países nórdicos son muy ricos y se pueden permitir el lujo de tener una pedazo de cárcel como esa para chumas porque yo aquí vamos es que tuve que sentir que se tira eso pero bueno este es el nombre del canal este pues bueno no me he dado cuenta de lo que estáis poco parece madre mía ya que está esto ahora sí a ver a mí me parece fatal aunque los países los países no digo sean muy ricos pero yo creo que la chumas no tendría que estar ninguna cárcel de lujo haciendo nada yo creo que cuanto más cañas le dan que es lo que han dicho antes de en el vídeo primero cuanto más cárcel le dan cuanto más jesca le meta a los presos por haber hecho cosas creo que salen mejor si lo ponen más cómodo pues al final pues deciden quedar así a vivir ahí vamos el día que eso cumpla la condena por estar ahí es que no se van a caer ahí vamos yo donde voy yo que vivo aquí que me lo pagan todo encima todo estoy cobrando por no sé por cuidar otro mierda de polla pues dirá pues no me voy prefieren quedarse ahí hay gente lo de la vida sí pues ¿qué me parece? pues nada una gilipollez y perder y gastar dinero en chumas en chumas como esa que no estoy tampoco estoy fado de la cadena perpetua pero bueno dentro de nada dentro de nada dentro de nada matar y robar será normal pero bueno en fin gente mmm no me doy cuenta lo de poner de estos aquí esto no lo he a veces no me doy cuenta bueno espero que les haya gustado el vídeo este y bueno primer vídeo de reacción mío de... bueno sí tengo otro creo que hablando de Alan Risman y puse algunas cosas también pero es decir comentar exactamente el vídeo es la primera vez que lo hago pero bueno me pareció curiosa la cosa esta y... pero bueno me gustan cosas de criminología y de todo eso pues lo busqué y dije es curioso y lo comentamos bueno gente hasta otro día la chumas es ahorcada por ahí la chumas acá por ahí madre santa bueno así el mundo se va a la mierda gente que se va a la puta mierda ya se ha ido la mierda pero bueno ay haré más vídeos de estos y... y ya poniendo compartir la pantalla madre mía bueno fallos técnicos del directo y no voy a... es decir no voy a cortar vídeo con otra gente ah sí no pasa nada se comenta otra vez punto